Un espectáculo para todos los colegas y amigos del señor Manuel Ojeda. ¿Cómo se enteró del deceso? Nosotros no sabemos nada. En el momento que yo salía para mi ensayo, lo escuché en la radio, comunicaron de la ANDA, y fue un golpe como un masazo, porque no me lo esperaba. Manuel fue el primer amigo que tuve en México. La primera participación en una telenovela hace 40 años fue el Miguelán. Y fue mi amigo. Yo no tenía ni nadie aquí. Y fue como familia. Y me hizo partícipe de todos sus amigos personales de él. Conocí porque cuando le llegó una invitación a él para hacer la película que hizo con Michael Douglas, le organicé un festejo para felicitarlo, y entonces él averigüé con alguien, le digo, ¿quiénes son sus amigos? Y me dieron el teléfono, y yo los llamaba, digo, miren, soy fulana, nadie me conocía. Y yo digo, pero quiero celebrar a Manuel, y los invité. Y desde ese momento participé de ese grupo que fue creciendo. Que también estaba Adriana, que se acaba de ir también, Adriana Terroel. Y era un grupo hermoso que se están yendo. Y era familia para mí. Últimamente nos veíamos poco, porque la vida así es. Pero el cariño estaba intacto, y venía leyendo los mensajes que tengo de él, de Whatsapp. Te quiero mucho, mucho, y pronto nos vemos. Realmente mi familia, mi papá lo conoció, mi mamá, mis hermanas, mi sobrina. Pase con él un mes en Los Ángeles, hicimos una comedia, y entonces me dieron a mi sobrina, que era chiquita en ese momento, y la llevábamos a Disney y grande, y paseábamos un día, y después a la noche trabajábamos. La primera giga de teatro en México la hice con él, que fue... El enganches, la obra, conocí su tierra, la paz, conocí a su mamá, su hija, su mamá. Muchos recuerdos, incómodos. Parte de mi historia en México es con él. ¿Qué enseñanza de vida le deja? Su discreción, su elegancia para el vivir. Como tú mismo, Adrián, son gente que su profesión, su amor a la profesión, y cero escándalos, cero mediáticos, o sea, porque están hoy todos aquí ustedes, no es por morbo, es por respeto, por cariño, por reconocimiento a su trayectoria. Él, realmente, pues es una carrera, por eso me daba tanto gusto escuchar el primer actor, Don Mann.